Te lo vamos con la Magíster María Soledad Segarra, ella es directora del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular de Loja. El Departamento de Ingeniería Civil, estimada Magíster, tiene a bien realizar un simposio que está organizado obviamente por esta parte académica para poder analizar las lecciones aprendidas en el terremoto de Pedernales del 2016. Coméntenos acerca del tema. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. En realidad, del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UTPL, nosotros dentro del departamento tenemos algunos grupos de investigación conformados por los docentes de las carreras que impartimos aquí. Este grupo de investigación es el grupo de Ingeniería Sísmica y Sismología, son docentes de la carrera de Ingeniería Civil y dentro del trabajo que ellos vienen desarrollando está justamente un trabajo con una red de acelerógrafos que tenemos que se ha elaborado conjuntamente con un convenio que tenemos que firmamos hace algunos meses con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y este trabajo en realidad lo que hace es determinar todas estas variables que nos permiten tener monitoreados y poder entender cuál es el comportamiento de los sismos que se producen y de todos estos movimientos. En realidad, ahora en el mes de abril se cumplen ocho años del terremoto de Pedernales, que fue un terremoto que causó muchos desastres, sobre todo en infraestructuras. Entonces, un poco conmemorando todo este suceso y también esta tragedia, donde se perdieron muchas vidas, nosotros como dentro del área de Ingeniería Civil queremos mostrar un poco qué estamos trabajando nosotros y qué se está trabajando también a nivel nacional y a nivel mundial cuál es la tendencia en estos temas. Sería más bien a modo de prevención, porque si bien es cierto, por ejemplo, el tema de infraestructuras y la parte de construcción en la costa es un poco complicado, porque obviamente no tienen una exigencia tal, de hecho en todo el país, pero parece que el auge es más en la parte de la costa. Sí, bueno, ahí nosotros también estuvimos con unas brigadas justamente luego del terremoto, se sacaron algunas investigaciones y obviamente los materiales de construcción y la normativa también no se cumplían, porque incluso edificios nuevos también sufrieron graves daños. Justamente en este simposio tenemos cuatro expositores y vamos a mostrar, bueno, primero va a intervenir Edwin Duque, que es el director del grupo de investigación y quien está a cargo de este proyecto de la red de acelerógrafos y él va a mostrar un poco qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que tenemos como UTPL, nosotros con el convenio que tenemos con el Instituto Geofísico, el Instituto Geofísico es el que está amparado para dar la información autorizada, digamos, la información oficial a nivel de todo el país y que se lanza a nivel mundial. Nosotros estamos trabajando con ellos y nosotros estamos a cargo ya de toda la zona 7, de toda esta información que se genera. Mostrar este trabajo que estamos haciendo, eso involucra mucha investigación y generar muchos, se han generado algunas herramientas informáticas y softwares que nos permiten visibilizar esa información, digamos, porque no se la recolecta en datos entendibles, digamoslo así. Entonces, todo ese proceso, también ha habido mucho trabajo investigativo por detrás y eso también nos ha permitido tener un grupo sólido de trabajo que estamos ya con el Instituto Geofísico trabajando bastante bien, ¿no? Bastante bien. Tuvimos una visita la primera semana de abril en donde con ellos se revisaron todos estos equipos. Hay que entender que es información muy sensible, por lo tanto tiene que ser validada y chequeada todo el tiempo y no es algo muy común de hacerlo ni muy fácil, ¿no? Entonces, nosotros hemos logrado conformar ese equipo y se tiene, ¿no? Las otras intervenciones que tenemos va a intervenir también el profesor Antonio José Inaudí, él es un profesor de la Universidad de Córdoba. Él, cuando hizo su doctorado en la Universidad de Berkeley en California, inició con su profesora ya el tema de disipadores sísmicos, ¿no? Que son dispositivos que se colocan en edificios de tal manera que podamos atenuar el movimiento que se genera en los sismos y en los terremotos, sobre todo. Entonces, él tiene esa línea de investigación, va a mostrar lo que se ha trabajado a nivel mundial. Luego también tenemos dos expositores nacionales que en realidad son pilares fundamentales dentro del área de ingeniería sísmica a nivel del Ecuador. Es el profesor Hugo Yepes, que fue también director del Instituto Geofísico y tiene mucha experiencia en este tema de ingeniería sísmica. Él también nos va a contar qué es lo que se ha trabajado, qué han validado, qué han logrado hacer. Y también el profesor Roberto Aguiar, él va a estar aquí presencialmente también. Él es profesor de la Politécnica Nacional, toda su vida ha trabajado en la ingeniería sísmica. Y él también nos va a contar las experiencias que ellos han tenido con estos disipadores. Ellos colocaron, por ejemplo, en un edificio de la Escuela Politécnica Nacional y contarnos qué es lo que ha pasado ya en un proyecto que se ha podido ya observar a escala real, cuáles han sido los resultados. Sabemos que son excelentes resultados y justamente este es uno de los temas que podríamos ir implementando. Por eso también estamos invitando a actores de entidades gubernamentales, sectores de planificación, de control, de riesgos también, porque si bien han pasado ocho años, no estamos libres de este tipo de sucesos, que no los podemos controlar. No los podemos controlar, pero sí podemos prepararnos. Entonces nosotros estamos trabajando en esa línea, la intención es que se logre trabajar al menos en edificios primordiales como hospitales que no se pueden sufrir ningún daño y ese tipo de cosas. Conversar. Luego de estas exposiciones vamos a tener un foro, en la última hora vamos a tener un foro donde vamos a atender preguntas, atender sugerencias, ver qué se puede hacer y con los expositores externos que tenemos que tienen muchísima experiencia, también nos puedan aclarar o nos puedan sugerir o encaminar hacia dónde es lo que tenemos que actuar. El tema de la prevención en este caso creo que sumaría un gran porcentaje, porque obviamente al encontrarnos con estas realidades que lamentablemente el Ecuador tuvo que vivir hace ocho años atrás y que hoy por hoy vemos que en poco o en nada, al menos las entidades gubernamentales han podido ayudar y han podido canalizar ayuda, sobre todo para las personas que fueron afectadas. En este caso ellos que son pues entes que resguardan todo el tema de lo público, que tampoco es que pudieron habilitarlo en un 100%. Así es, así es. Eso es, o sea, como digo, este tema y no estamos libres, la zona 7 no estamos libres de terremotos, si bien no estamos cerca de la zona costera, que es una zona muy vulnerable, pero nosotros tenemos influencia de otras fallas y de orígenes de sismos de otras zonas, ¿no? Norte del Perú, de la zona de la Amazonía. Entonces, sí, más bien, incluso nosotros la zona 7 dentro de la normativa no se la considera como muy riesgosa, pero también ahí nosotros queremos aportar y conversarlo, ¿no? Y mostrarlo que también a veces es falta de información. Nosotros con la red que ahora tenemos que al estar enlazados con el Instituto Geofísico son datos oficiales, ¿no? Ya no es una red que montó un grupo de docentes, de profesores, no, es una red oficial con información validada. Entonces, sí, muchas de las veces se subestima y por ejemplo en el tema de la Amazonía se subestima mucho porque allí no hay monitoreo. Entonces, quizá no se considera que hay mayor riesgo, pero es porque también no se tiene información. Entonces, sí, nosotros desde la academia, ¿no es cierto?, nosotros no podemos hacer el trabajo de las entidades públicas, pero sí, por supuesto, nosotros generamos herramientas fundamentales para que ellos puedan actuar, ¿no? Y también, pues, mostrar nuestra predisposición a trabajar en conjunto. Nosotros siempre estamos abiertos a unirnos porque en realidad ganamos todos y dentro de nuestra misión, o sea, a nosotros no nos interesa una investigación o trabajar con estudiantes, que también nosotros tenemos muchos estudiantes vinculados a este grupo de investigación, no nos interesa también generar todo este, toda esta fortaleza en estos temas, pero que no las mostremos, ¿no? Y que no se vea la aplicación que esto tiene. En otros países más desarrollados se aplican mucho estos temas, ¿no? Y nosotros estamos en capacidad de hacerlo. Y eso también queremos mostrar, ¿no?, todo el potencial que tenemos aquí. Así es, como lo han hecho en otras ocasiones. Así es. Para finalizar, estimada Magíster, invitar a la ciudadanía que pueda ser parte de este simposio, ¿cuándo se va a hacer y de qué hora a qué hora?, para que los estudiantes, incluso de Ingeniería y de Arquitectura, también puedan participar precisamente de este simposio, que es muy importante, que obviamente también les va a ayudar en la ejecución de sus trabajos. Así es, así es. Como digo, nos ayuda a entender la problemática, a saber qué se puede hacer y actuar, ¿no? A veces nosotros también actuamos o comentamos de forma, o sin informarnos correctamente, ¿no? Entonces, justamente la academia es eso, ¿no? Es el lugar donde puedo alimentarme de información y puedo tomar las decisiones que tenga que tomar, ¿no? El evento es gratuito en primer lugar, va a ser el día viernes, empieza a las 13 en punto de la tarde, es en el Aula Magna, aquí en la UTPL, sugerimos el acceso por la, entrar por la calle París, por los daños que hay en la calle San Cayetano. Y el evento, bueno, es al inicio, a la entrada, va a haber un código QR para que se puedan inscribir, dejar los datos, poderles entregar también un certificado de participación del taller. En realidad, hemos logrado reunir expositores, las personas, ingenieros que saben de este tema, saben las fortalezas y el reconocimiento que tienen a nivel internacional los expositores que vamos a tener. En realidad, es una excelente oportunidad de comentar todas las inquietudes. Entonces, este siempre es un tema que no es muy común tener eventos de este tipo porque son muchas personas a nivel mundial que se dedican a estos temas, pero que sin duda, pues, nosotros estamos preocupados de tomar todos estos temas de prevención porque son vidas las que se pierden, ¿no? Eso, el evento es, repito, es gratuito, vamos a entregar el certificado de participación y es puntual porque tenemos el tiempo justo para las exposiciones y al final hacer un foro con las preguntas, atender las inquietudes y poder dar un cierre adecuado con la participación en conjunto de todas las participantes que tenemos. ¿Está abierto para todos los estudiantes, alumnos de otras universidades que quieran? Sí, por supuesto, sí, sí, porque es un tema que nos interesa a todos, ¿sí? Si bien se van a mostrar también soluciones en el ámbito de ingeniería sísmica para este tipo de temas, pero va a ser interesante también conocerlo, o sea, tampoco se van a hablar de modelos de programación porque eso es parte de un curso, por ejemplo, que el profesor Aguiar va a impartir el día sábado, aquí también en la universidad, ese curso sí tiene un costo y ese curso, bueno, hay otro link de inscripción en donde sí ya se podrá profundizar en temas de ingeniería, pues, más a detalle, pero sí, en realidad el simposio lo hemos visto de tal manera que sea abierto a todo público, ¿no? Y sí nos interesa la participación también de los, están, van a venir gente también de la provincia de Zamora porque, como digo, nosotros la información que generamos oficial es a nivel de Zona 7, entonces ellos también tienen que estar informados porque también tienen que saber qué información estamos generando para que la ocupen, ¿no?, la utilicen, ¿no? Y cuenten con nosotros para tomar cualquier decisión. Si es abierta a todo público, hemos invitado, pues, a las entidades gubernamentales que nos, o nos envíen a sus técnicos porque, digo, es una excelente oportunidad para comprender todo esto y ver qué es lo que podemos hacer y por dónde es el camino que tendríamos que arrancar.